No se diga más, por Top Latina. A nuestro primer invitado que tenía tiempo que no venía por aquí, economista, politólogo y miembro de la Dirección Política de Opción Democrática, Samuel Bonilla. Samuel, gracias. Gracias, gracias. ¿Cómo está todo? ¿Cómo está su posición? Bueno, tiene que hacer un trabajo ahora. ¿Cómo que tiene que hacer un trabajo? ¿Cómo que tiene que hacer un trabajo? ¿Pero regresaron? Sí, claro. Aquí estoy. ¿Por dónde? Aquí estoy, vamos a ir. Mira, yo creo que ese discurso deja mucho que desear. El 16 de agosto. El 16 de agosto. Yo decía ayer que yo creo que el presidente debería escuchar más al líder histórico del partido cuando él decía primero a la gente. Porque yo creo que ese discurso no solamente fue deslucido, pero estaba totalmente desconectado de la realidad que vive la República Dominicana. Es más, y él lo dijo al final del discurso, él dijo, yo creo algo así, casi textual. Yo creo que nosotros tenemos que dejar de ocuparnos de las preocupaciones cotidianas y pensar en el país que queremos. Y yo creo que ese es el problema. Que no pareceríamos tener el pulso de las preocupaciones cotidianas de los dominicanos. O sea, el centro de atención, la estrella de ese discurso fue una reforma constitucional. Hay quienes dicen, hay quienes dicen. Que a ver, que no es que no es válido presentar una propuesta de reforma constitucional, pero si esa reforma constitucional se aprobara hoy, mañana, en tres meses, la vida de los dominicanos no va a cambiar en absolutamente nada. Yo creo que una de las grandes responsabilidades que tiene el liderazgo político es crear agenda. Y la agenda que crea un gobierno tiene que estar asociada a su contexto. O sea, a mí me cuesta creer que la prioridad de un gobierno que está pensando en la gente, en un país donde hay una crisis de agua, donde hay una crisis eléctrica, donde hay una crisis educativa, donde hay una crisis de salud, donde hay una crisis laboral, donde no hay pensiones, es el tema de la elección. O sea, acaban de pasar unas elecciones. ¿Hace cuánto? Hace tres meses, cuatro meses. Y ellos están hablando de elecciones. Y el mismo discurso es, queremos dejar de hablar de elecciones. Pero el único que impuso el tema de la reelección fue el presidente. Es más, la discusión de la reforma constitucional detonó el tema a lo interno del partido. Y ahora el país, que era una de las críticas que le hacían a las gestiones del PLD, está ocupándose de los problemas del PRM. El país no es el PRM. Yo creo que aquí hay que tratar otros temas. En el tema económico, ¿cómo vamos según la perspectiva de Samuel Bonilla? Bueno, yo creo que el presidente celebra, y digamos con cierta razón, que hay un nivel de crecimiento económico interesante. Yo creo que eso es importante, porque yo creo que tú no puedes redistribuir riqueza si no creces. Entonces yo creo que hay que seguir creciendo. Pero yo creo que es un modelo agotado, porque este país estaba en crisis, creciendo un 5%. Entonces la pregunta es, ¿qué más? Cuando tú ves el discurso, el presidente celebra el turismo y las zonas francas, que evidentemente son los sectores que están motorizando la economía, pero son sectores que no generan salarios de calidad, que se prestan para mucha explotación. Pero además, es un discurso económico muy contradictorio. Y lo digo porque él habla de más y mejor crecimiento, pero es un modelo económico que se sostiene sobre la base de ayudas sociales crecientes. Y eso se da en todos los sectores, porque ahora, por ejemplo, en materia educativa, que es un tema que me interesa mucho, lo único que hablan es del bonomil. Por igual, es un modelo económico que se sostiene sobre un colchón que se llaman las remesas. Y para mí eso es muy triste, porque cuando celebran el crecimiento de las remesas, en realidad lo que están hablando es de una crisis en la República Dominicana, porque las remesas llegan porque este país tiene crisis. Y celebrar la llegada de recursos de los dominicanos en el exterior, además supone que los dominicanos en el exterior tienen recursos que enviar. El que ha estado en el exterior, y lo digo porque yo me pasé 8 de los últimos 13 años en el exterior, vive de la nostalgia. Uno hace de todo por saber qué está pasando en su país. Es más, eso de que uno no puede estar en dos lugares al mismo tiempo, solamente los exiliados, la diáspora, saben lo que es eso. Tener el corazón y tener el cuerpo en dos lugares al mismo tiempo. Y que no es posible, pero mentira. Hay más de 2 millones de dominicanos que saben lo que es. Que a veces ni leen las noticias en su país, pero están leyendo lo que pasa en la República Dominicana. Cuando mandan dinero, es porque eso es lo que pueden. Están haciéndolo por su familia. Entonces, de alguna manera yo creo que ese colchón calma lo que pudieran ser tensiones sociales, ronchas, que pudieran desestabilizar a la República Dominicana. Yo creo que nosotros tenemos que hacer un trabajo por mantener la estabilidad en la República Dominicana. Samuel, ¿qué opinas de la reconfirmación de Héctor Valdés Alviso al frente del Banco Central? Mira, yo creo que la reconfirmación de Héctor Valdés Alviso responde a que él evidentemente tiene la confianza de los agentes productivos. Yo a Héctor Valdés Alviso y a las gestiones pasadas le celebro que en el Banco Central se ha creado un equipo técnico envidiable. Es más, yo creo que si hay algo que ha quedado claro a lo largo de los años en la República Dominicana es que los distintos gobiernos le prestan importancia a la administración económica, a los equipos económicos. Y yo creo que en el Estado nosotros tenemos equipos formados, técnicos. Yo creo que si nosotros le prestáramos esa importancia a instituciones como educación o como salud, este país fuera otro. Yo creo que nosotros tenemos que lograr construir una política económica que no dependa de una persona. Y yo no creo que la política monetaria iba a colapsar porque Héctor Valdés no estuviera en el Banco Central. Yo no me sorprendería que esto haya sido una movida para, digamos, atravesar este primer tramo muy cercano a las elecciones y que de repente en un año veamos un cambio. Los premedistas me corregirán, pero no. Yo creo que fue una decisión de repente hasta acertada en su contexto. Él tiene ahora muchos temas que resolver. Es más, lo que suena es que hay mucho trijala de quién quiere ocupar. Entonces, él no quería, digamos, me parece, otra crisis a lo interno de su gobierno. Samuel, valorabas hace unos minutos el tema del crecimiento económico, de las cifras macroeconómicas que son allí una realidad, pero mencionabas también que estamos en un modelo agotado. ¿Cuál es el modelo que entonces ustedes, como opción democrática, no sé si como partido, Arturo y lo personal, propondrías que sería un modelo más adecuado a la República Dominicana de hoy? Mira, yo creo que uno de los grandes temas, una de las grandes confusiones de los liderazgos políticos es que confunden lo grande con lo trascendente. Aquí hay siempre muchos elefantes blancos. O sea, yo creo, y este gobierno en particular, una de las características que lo define es que vive de los anuncios. Vive de titulares. Yo creo que un gobierno que quiere transformar a la República Dominicana tiene que trabajar las cosas que van a permitir ver un desarrollo en la calidad de vida, un avance en la calidad de vida de la gente. Me refiero a la infraestructura social. ¿Qué necesitan los dominicanos? Bienes y servicios públicos de calidad. Para eso es que nosotros salimos a votar cada cuatro años por un gobierno, para tener educación, para tener salud, para tener transporte público. Aquí hablamos del costo de la vida. Pero en la discusión del costo de la vida, la discusión del salario está distorsionada porque nosotros el 60% de los gastos del hogar dominicano se da para cosas para las que ya nosotros pagamos impuestos. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, un discurso que se centra en una reforma constitucional, yo pienso, óyeme, ¿y por qué no comenzar por una reforma fiscal? Que es, más que una transformación del sistema impositivo, es repensar la administración pública, es hacernos la pregunta de ¿para qué estamos gobernando? ¿para quiénes estamos gobernando? Entonces, una de las grandes ausencias, y tú decías cuál es la visión, yo te voy a decir cuál es mi visión. Yo creo que un responsable, un mandatario responsable, tiene que pensar en la sostenibilidad de la República Dominicana, en el sentido más literal. Y tengo a Miguel Alejandro enfrente, y yo solamente pienso en la gran ausencia de ese discurso, que es la gestión de riesgo. O sea, tres años corridos de noviembres desastrosos, o sea, de una ciudad inundada, la colapsada, cada vez que llueve, este año comenzó a llover en abril, viene noviembre, y el presidente no fue capaz de presentarle al país un plan de cómo vamos a enfrentar esos desastres. O sea, ¿qué va a pasar cuando venga un ciclón? O sea, cuando le entre de lleno a la República Dominicana, ¿qué vamos a hacer? Es verdad que van a salir todas las organizaciones competentes a auxiliar el día después, pero ¿qué hacemos para prevenirlo? Y yo creo que la atención tiene que estar ahí en prevención, entonces pienso en educación. Porque para mí la gran crisis de soberanía en la República Dominicana es nuestra incapacidad de tomar mejores decisiones. Yo pienso en la salud, aquí hablamos de productividad, yo creo que la salud es una política de productividad. Queremos que la gente trabaje, no podemos trabajar si estamos enfermos. Yo creo que es una reorientación de las prioridades de gobierno, esa es mi visión, y creo que esa es la visión de Opción Democrática, que es un partido que desde que llegó al ruedo político se ha dedicado a promover una agenda de garantía de derechos. O sea, yo creo que ese es el trabajo de lo público, del sector público, del Estado. O sea, yo creo que aquí hay una confusión de los roles, de qué hace el sector público y qué hace el sector privado. Y no son contrapuestos. Yo creo que lo público está al servicio de lo privado. Porque en la medida en que nosotros tenemos esos derechos garantizados, todo el mundo puede desarrollar su vida privada mucho más tranquilamente, más segura. Sin pensar tanto en la política. Claro. Yo creo que nosotros tenemos que dejar de satanizar la política. La política está en lo cotidiano. Exacto. Aquí hay... Inclusive en el Ministerio Público está la política. Pero por supuesto, pero por supuesto. Qué venenito. No, 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 pero es así. Es así, es así. Y precisamente sobre eso quería pedir tu visión. Esta, como tú señalas, la reforma constitucional parecería ser el centro de la discusión, del inicio de esta nueva administración. Particularmente, yo creo que es una estrategia de acumulación de capital político, precisamente para luego presentar a lo que no es nada simpático, que es una reforma fiscal. ¿Cuál es la posición tuya o de opción democrática con relación a los principales puntos de esta reforma? Y sobre todo, al que a mi juicio es el único punto sustancial, que es el tema del Ministerio Público. Las reformas que se le hacen a la Procuraduría General de la República. Sí, yo estoy de acuerdo. Mira, cuando tú ves los elementos que contiene esa propuesta, los cuatro elementos, todos son elementos que gustan. Cosméticos. Bueno, no sé si cosméticos, simplemente que son populistas, son de fácil venta. Entonces, yo creo que ellos vieron ahí una estrategia para, digamos, lo que los gringos le llaman un easy win. Low hanging fruit. Es un low hanging fruit, pero yo creo que ese low hanging fruit es muy peligroso. Es una fruta envenenada. ¿Por qué? Porque los elementos de la propuesta parecerían darle más poder al poder en un país y en un momento donde el poder está muy concentrado. Entonces, vamos elemento por elemento. O sea, yo pienso primero en la unificación de las elecciones. Esta es una discusión vieja, pero en este momento en particular a mí me preocupa porque parecería ser una solución para una población que no quiere saber de elecciones, pero el problema de fondo es la calidad de los procesos y eso nos está tocando. entonces, ah no, que eso va a mejorar la calidad de la información que le llega al ciudadano. Honestamente, eso parecería que ninguno de los que tomaron la decisión o que estuvieron involucrados en la decisión formaron parte del proceso. Nadie fue a contar votos, nadie estuvo ahí. O sea, yo que fui candidato en la circunscripción 2 del Distrito Nacional. Bueno, la circunscripción 2 es un monstruo, pero en los lugares más tranquilos, más popi, más parecido al AC1, eso fue tortuoso. Es más, mi esposa estaba contando votos y yo la busqué casi a la 1 de la mañana y eso fue destastroso. Yo tuve que llevar sillas al recinto, a uno de los mejores recintos de la circunscripción 2 porque la Junta no tenía la capacidad. Entonces, para mí la pregunta es le vamos a agregar dos niveles, uno de los niveles de los cuales tiene una boleta preferencial. Tiene que contarse dos veces. Es claro, que hay que contarse dos veces. Cinco boletas y siete contenidos porque tiene que contar preferencial y contar el voto del partido. Yo decía que el discurso estaba divorciado de la realidad. Ese es un ejemplo. O sea, eso nos responde a lo que fue la experiencia. O sea, yo creo que es como la reducción de los diputados en el Congreso. Tenemos 10 manzanas podridas, vamos a eliminar 5 y nos quedan 5 manzanas podridas, pero ¿por qué no mejor tener 10 manzanas que nos podamos comer? No, no, solamente eso. Entonces, o pon los cinco niveles pero que consta. O pon el voto electrónico obligatorio. Pero exacto, entonces la gran pérdida del proceso del 2020 fue esa precisamente que no logramos tener el voto electrónico. Pero entonces, ¿por qué no hablamos de una reforma al sistema electoral? Oh sorpresa, ¿quién fue que detuvo el proceso de reforma a la ley del régimen electoral? Porque lo que nivelaría el terreno de competencia aquí es el elemento que nadie quiere tocar, que es el elemento del dinero. Ese es el tema contencioso. Pero de nuevo, estamos aquí trabajando los low hand and fruits y una de las cosas que yo advertí en campaña y que es importante tomar en cuenta ahora y siempre es que esas reformas no se pueden pensar en el vacío. De la misma manera que tú no puedes pensar en una reforma fiscal sin pensar en la reforma de la seguridad social o en la reforma del código laboral. Tienen que trabajarse de manera conjunta. O sea, yo no concibo una reforma constitucional que por demás solamente tiene que ver con temas electorales sin pensar de la mano una reforma a la ley del régimen electoral. Porque el gran tema aquí es cómo vamos a impedir que quienes aspiren sean quienes tengan más dinero que por demás ni siquiera sabemos de dónde viene el dinero. O sea, nosotros tenemos que ponerle tope de gastos a las campañas. ¿Tú sabes lo que es? Que para una diputación en la circunscripción 2 se pueda gastar 23 millones de pesos. 30 millones de pesos hay gente que hay personas que gastan. A mí eso me parece una locura. Adelante, Miguel. Gracias. Samuel Felide que tú estás aquí. Compañero de la Dirección Política fundador de Opción Democrática del 2014. Gracias, gracias. Ahora una situación de oposición. El de lo culpable también. Sí. Yo soy culpable, cuéntame. Busca, había que buscar el 1% en ese momento el 1% de las firmas por cada provincia. Ahí íbamos a pedernar nosotros en el parque el sábado en la noche ahí buscando firmas. El 1% del resultado de la votación de las elecciones anteriores. Lograron engañar al 1% de la población en ese entonces. No. Son los partidos que han agotado el proceso. Ese proceso. Porque ahora es muy fácil. O sea, ya no hay que tener un local en cada provincia. O sea, es distinto. Para mí es un error. Sí. Pero ahora es la creación de un movimiento. Lo que antes era un movimiento ahora es un partido. Bueno, nosotros con la reforma constitucional en la reducción la propuesta final coincide con la propuesta de Opción Democrática en las elecciones pasadas que nosotros planteamos la reducción de la Cámara de Diputados a 140 para hacerla más eficiente a nivel territorial y hacerla más eficiente en el Congreso. Con otras consideraciones que el presidente Abinara no incluye que quisiéramos que incluyera que son la eliminación del barrilito, la eliminación de las exoneraciones o la reconfiguración de las exoneraciones que tengan tope. Entonces, como tal vez quisiera escucharte sobre esa coincidencia que tenemos, pero sobre todo porque también hay un cambio considerable que es la inclusión de 20 diputaciones nacionales. Sí, es una excelente pregunta. Mira, yo un poco lo insinuaba... Muy buena... Muy buena decisión. Yo a veces me encuentro como meterme porque se meten al mago. Y bueno, yo aquí no me meto. No, no. Mira, definitivamente yo lo insinuaba ahorita. Yo creo que el problema ahí es la calidad de la representación y por eso yo creo que la propuesta se queda corta. Se queda corta y es lesiva al mismo tiempo. Cuando digo que se queda corta es porque precisamente yo creo que el gran tema del Congreso es que el Congreso es inoperante. Entonces, en primer lugar quiero señalar uno de los argumentos que se esbozaba que era el tema del costo. Tú puedes hablar de la eficiencia pero yo preferiría que aquí se hablara de que es más fácil gestionar una conversación entre 10 que entre 20 pero no porque es costoso porque lo único costoso sería no tener Congreso. Por otro lado yo creo que hay que darle capacidades técnicas al Congreso porque cuando a ti te cuando a ti te eligen diputado y tú llegas tú tienes presupuesto para contratar a un mensajero y a un asistente a una persona que esté ahí en conserjería que te ayude con papeleo pero tú no tienes apoyo legislativo. Yo soy economista. Yo soy politólogo. Yo he estudiado temas que tienen que ver con un sistema educativo. Pero si a mí me vienen con una reforma al código de trabajo yo voy a querer asesorarme con un laboralista porque yo creo además que la gente inteligente quiere rodearse de gente inteligente y si yo quiero hacer bien mi trabajo yo tengo que dedicarle tiempo. Pero ¿y si yo no consigo a alguien de favor? O sea, el trabajo de un legislador no puede estar supeditado a que pueda gestionar un favor. Hay que darle mecanismos para que pueda hacer un trabajo de representación efectiva. Herramientas. Estoy plenamente de acuerdo con eso. Dar la exoneración para que se la vayan a un dealer y con ese dinero en el poste. Claro, entonces tú quieres reducir costos. El primero... No hay forma, Ale, con eso. No hay forma, loco, con eso. ¡Wow! ¡Qué difícil me la posite! ¿Tú quieres ahorrar dinero? ¿Tú quieres ahorrar dinero? Yo voy a tocar el tema ya gastado, que es el barrilito. ¿Tú sabes dónde sale el presupuesto? Del Palacio. Que no vuelva a llegar un presupuesto al Congreso con el barrilito. Lo que pasa es que el Poder Ejecutivo quiere mantener su maquinaria electoral engrasada. ¿Tú sabes cuánto hay ahí? 685 millones de pesos que maneja discrecionalmente la Cámara de Diputados. Entonces, eso por un lado. Pero lo otro, y yo creo que esto es uno de los temas más importantes, es el aumento del número de los diputados nacionales. A 20 en la propuesta. Primero, ¿por qué? O sea, yo quiero escucharlo de su boca, de la boca del gobierno, ¿por qué? Pero tú me preguntas a mí y para mí eso destruye la agencia representativa. ¿Por qué? Porque nadie vota por el diputado nacional. Entonces, tú lo que estás haciendo es dándole poder a las cúpulas. A los políticos. A los partidos. Para que negocien con los partiditos. Y le estás quitando fuerza a los ciudadanos. Si tú me preguntas a mí, ¿eso parece un premio? Para todos los partidos pequeños que no tienen vocación de poder, pero que hicieron un trabajo electoral y los van a premiar. Y que va a ir contra la constitución. Porque esa figura se creó supuestamente para ayudar a los partidos pequeños. Pero en la práctica, esas posiciones las terminan manejando los partidos mayoritarios. Pero en un momento donde incluso el método de control de votos está siendo cuestionado, precisamente porque lo que parecería tener fuerza es la boleta, son los partidos y no los candidatos. estamos haciendo todo lo contrario, nos estamos divorciando, vuelvo de nuevo a la desconexión de la realidad, nos estamos divorciando de lo que quiere la gente, de lo que realmente pudiera mejorar, incluso los niveles de participación en la política. Porque ¿por qué la gente no va a votar? Porque no cree que su voto cuenta, porque le asquea salir y ver las calles llenas de dinero. Entonces, ahí hay muchas preguntas de fondo que tienen que ser respondidas y yo creo que incluso la discusión de la reforma constitucional se ha intentado cocinar. En la locución semanal del 4 de agosto, cuando yo digo que por primera vez presentan la reforma constitucional, el presidente dice tenemos tres años discutiendo esto. ¿Pero quién es? Entonces, yo no creo que se ha estado discutiendo durante tres años la opinión pública. Entonces, sale el 4 de agosto y dice, ah, y by the way, tan pronto tome posesión, lo deposito en el Congreso. Y nadie puede oponerse. O sea que, bueno, ahí vamos, ese otro, otro caramelito. El sopeina, otra vez. Y tan pronto yo asuma gobierno lo voy a depositar en el Congreso. O sea que lo que está diciendo es que tenemos dos semanas para discutirlo. Entonces, si lo estuviese discutiendo tres años, no es verdad que tiene que cocinar la discusión y de repente en dos semanas se fue para Higüey, vámonos para PEC, vámonos para el Pocomé de Samantiago, vámonos para... Oye, nunca en su vida había celebrado tanto encuentro con tantos juristas. O sea, nunca tanta gente se había juntado en dos semanas. Entonces, para mí eso es lesivo porque las... O sea, una reforma constitucional tiene implicaciones de largo plazo. Aquí hay una obsesión con aprobar leyes. Incluso en la rendición de cuentas del presidente de la Cámara de Diputados y del presidente del Senado, el, digamos, el hito de sus gestiones fueron la aprobación de no sé cuántas leyes. Yo creo que aquí tenemos que concentrarnos en aprobar menos leyes para asegurarnos de que esas leyes sean buenas. O sea, porque aquí se aprobe una ley, por ejemplo, de gestión de residuos sólidos donde no se elimina el plástico de un solo uso y si yo al otro día de aprobarse la ley le digo, ah, mira, yo quiero hacer una modificación. No, compadre, acabamos de aprobar una ley, hay que darle 20 años. Tenemos que sufrir todas las consecuencias de una ley mala para poder revisarla. O sea, el Congreso, y esa fue mi exhortación durante la campaña, el Congreso tiene que ser un ente más dinámico. O sea, la sociedad va millas por delante del Congreso y si el Congreso quiere representar a la sociedad, tiene que estar al ritmo de los cambios que la sociedad va a generar. Los residuos sólidos son un ejemplo, hay muchísimas iniciativas privadas que la gente por iniciativa propia va y gestiona sus residuos sólidos. Y el punto no es eliminar ninguna industria, por el contrario, es que la industria funcione mejor. O sea, que el hecho de que tú tengas una industria, operes un negocio, eso no vaya en contraposición a los intereses de la ciudadanía, que por el contrario ayuda a la ciudadanía a vivir mejor. Porque yo creo que es importante que aquí se consuma más, que se produzca más. Y a propósito de vivir mejor, este proyecto de ley sometido ayer habla de mejorar y solidificar la independencia del Ministerio Público. ¿Cuál es la opinión de Samuel Bonilla? Sí. De que en vez de firmar un decreto, el presidente someta ante el Consejo Nacional de la Magistratura y que sea ahí cuando los políticos no son buenos para firmar un decreto, pero sí son buenos para elegir en voto mayoritario. Ese es un tema más complicado y ahí hay, como en todo en la vida hay muchas formas de abordar el problema. Lo primero que yo quiero decir es que yo estoy de acuerdo con cualquier propuesta que vaya a fortalecer la independencia del Ministerio Público. Y cuando digo que va a fortalecer la independencia del Ministerio Público, digo que está procurando que el Ministerio Público aplique la fuerza de la ley a todo el mundo por igual. Gracias. No hay más nada que decir. Ese es el primer punto. Entonces, vamos a ver ventajas de la propuesta. La decisión pasa de una persona a un espacio colegiado. Tú pudieras decir, bueno, eso es interesante. A mí, en lo personal, me parece más interesante que el presidente someta una terna al Congreso. Gracias. Por ejemplo. ¿Por qué? Porque tú le estás quitando la decisión a una persona, lo estás pasando a un espacio colegiado, pero el espacio colegiado al que está llegando es un espacio colegiado que goza de legitimidad y que está vinculado al deseo de la ciudadanía porque los ciudadanos votamos por esos diputados. Pero además, y aquí hay un elemento, y esta es una posición mía, aquí hay un elemento importante que es que yo creo que si esa decisión se toma en el Congreso habría más accountability. Claro. Porque nosotros vamos a saber quién votó cómo. Y esa es una de las críticas que yo le hago a muchos de los espacios de toma de decisión, por ejemplo, y lo llevo a mi campo. El Consejo Nacional de Educación vota. Ellos, por ejemplo, una de las grandes pérdidas de esta última gestión fue que destutanaron la normativa de formación docente. Rebajaron los estándares. Pero yo sé que no todo el mundo votó a favor, pero yo no sé quién y yo no quiero meter a todo el mundo en un saco. Entonces aquí hay un tema de claridad, de responsabilidad. Los ciudadanos tenemos que poder atribuirle la responsabilidad a una persona del voto que tomó. Si fuera el Congreso, además, yo creo que hay otros mecanismos. En las comisiones tampoco se transparentan las votaciones. Efectivamente. Además, el Congreso permitiría incorporar elementos de participación porque el gobierno también ha dicho que quiere aumentar los niveles de participación. Mira, mi esposa es abogada y yo recuerdo... Te acompaño en tu sentimiento. Le voy a hacer un cuento que acompaño en tu sentimiento. Cuando yo la conocí, yo pensaba así y después yo dije, mira, qué bueno que la tengo al lado. De mi lado. Yo me acuerdo que cuando ella está admitida para el ejercicio en California y cada vez que iban a designar a un juez, a todos esos abogados admitidos para el ejercicio en el estado, le llegaba un correo una consulta. Una consulta. Si usted tiene razones para pensar que esa persona que estamos nominando no es la persona idónea, presente sus objeciones. Pero además, si usted sabe de algo y no lo dice, usted está en falta. Hay un tema hasta de responsabilidad profesional de por medio. Aquí hacen falta mejores abogados. O sea, la ética profesional de abogados. No, no, de todo, por supuesto, porque estamos hablando del tema 100%. Sobre ese tema, Samuel, que tú señalas, y excusa me te interrumpa, yo estoy plenamente de acuerdo contigo porque yo creo que el modelo que se busca implementar es un modelo que lo que hace es darle una especie de barniz institucional a algo que cuando tú lo lees va a seguir siendo decisión de un presidente porque al final lo que te dice es que el presidente va a someter a una persona, ni siquiera una terna, va a presentar un candidato. Yo estoy de acuerdo con el modelo que planteas de llevarlo al Congreso, al Senado, si no al Congreso completo o una especie de comisión especial por lo menos al Senado. Hay quienes critican el tema de que sea el Consejo Nacional de la Magistratura el ente que decidiría sobre la designación de un procurador general de la República que proponga el presidente de la República como parte de la reforma. ¿Por qué eso no sería positivo? ¿Por qué sería negativo? Y no lo es el hecho de que el mismo Consejo sea quien escoja a los jueces de las altas cortes, por ejemplo. Sí, yo no estoy diciendo ni que es positivo ni negativo, simplemente que yo creo que llevarlo a la Cámara de Diputados por ejemplo le agregaría más accountability. Yo creo que una de las cosas que hay que considerar es cómo podemos involucrar a la ciudadanía en el proceso. Entonces, te decía fuera del aire que sería interesante por ejemplo que si Máximo estuviese en desacuerdo con una de las propuestas del presidente bueno que si yo estoy en desacuerdo que si Karina está en desacuerdo Karina no sabía que nosotros podamos ir al Congreso a externar nuestra posición y aún ningún diputado le señalara una objeción a esa propuesta. Ya el hecho de que un ciudadano o una ciudadana presentara su posición obliga a los diputados y a las diputadas a considerarla y los electores también considerar eso a la hora de elegir a su diputado en las próximas elecciones entonces yo creo que es un proceso mucho más riguroso más transparente y más accountable. El tema de la reelección. Perdón porque Karina tiene una pregunta. Sí, sí, sí. Mira Samuel durante toda la entrevista tú te has referido al tema educación y tú sabes que se ha hablado de la posibilidad para evitar quizás duplicidad espérate máximo duplicidad de funciones hacer mejor uso del 4% se ha hablado de unificar al MESIT y al MINER ¿qué opinión te merece esta propuesta? Mira aquí vamos un poco en el mismo sentido de la discusión anterior yo estoy de acuerdo por ejemplo con la fusión de ambos ministerios pero no por las razones que lo plantea el gobierno ¿qué dice el gobierno? vamos a eliminar vamos a fundir los ministerios para ahorrar dinero para mí una decisión desde el desde el sistema educativo que lo único que busca es ahorrar dinero es una decisión errada porque no tiene como centro educación entonces ¿por qué yo propongo que se fundan los ministerios? porque quizás uno de los elementos más importantes en un sistema educativo es la progresión del aprendizaje o sea las transiciones son fundamentales los momentos donde se caen los niveles de aprendizaje y donde se caen muchos de los niños de los jóvenes o sea que abandonan el sistema educativo es cuando transicionan en el caso de los privilegiados en este país de la inicial a la primaria cuando pasan sobre todo de la primaria a la secundaria en parte también por el contexto económico que viven que muchas familias necesitan que se integren a trabajar entonces yo creo que entender esas transiciones pasan por tener más centralización en la toma de decisión entonces yo creo que sería una decisión interesante pero evidentemente hay una lucha del poder que parecería estar por encima del interés nacional de nuevo yo creo que lo que debería primar en la decisión de fundir esos ministerios no es ahorrar dinero porque además el patrón de gasto en publicidad estatal lo contradice es decir se gasta mucho en publicidad eso lo dijiste tú vamos a hacer ese corte así se gasta mucho en publicidad máximo tú estás diciendo que se gasta mucho en publicidad tenemos que vivir de algo perdón perdón nos tenemos que ir casi Samuel pero no no quiero que te vayas sin abordar un tema que yo sé que te apasiona a pesar de que eres economista de formación y que va por esa misma línea y es el tema educativo tú hiciste un señalamiento ahorita del cual quiero tirar ese hilo tú decías que el ministerio había reducido los estándares de las pruebas de validación de los profesores y un sinnúmero de situaciones que al final terminan generando mayor operatividad pero menor calidad quiero que rápidamente me menciones uno o dos puntos del tema educativo que tú entiendes que deben ser abordados ya que no pueden esperar ni un año escolar más mira son son muchísimos puntos o sea vamos a comenzar por lo bueno yo celebro que por fin se le esté prestando atención a la educación inicial yo creo yo creo que si nosotros queremos elevar los niveles de aprendizaje si queremos elevar los niveles de salud reducir niveles de violencia todo eso incide en la formación de un estudiante yo creo que hay que trabajar hay que garantizar la disponibilidad de un sistema que hoy es un privilegio de pocos o sea si yo quisiera llevar a mi hijo una estancia infantil no me lo reciben parte porque no hay cupos también porque piensan que yo lo puedo pagar y están diciendo bueno esto es para los pobres y yo creo que ahí le están haciendo un daño al bien público que no es para los pobres es para los dominicanos para los dominicanos eso por un lado yo creo que hay que sacar la politiquería de la toma de decisión en sentido general y en el sistema educativo donde se concentra una gran parte de la lógica electoral que le hace mucho daño al sistema educativo es en los mandos medios que son los mandos de supervisión o sea entre el ministro y los centros educativos quienes hacen el trabajo de supervisión escolar quienes se aseguran de que los centros educativos cumplan o no con lo que la política establece son los directores distritales y los directores regionales y esos son los puestos que se utilizan para premiar a compañeros entonces hay que sanear eso pero también hay que prestarle mucha atención a las direcciones escolares y ahora mismo no hay ni siquiera un perfil del director o la directora idónea de un centro educativo entonces yo creo que hay que definir una política para la dirección escolar yo creo que hay que darle presupuesto a los centros educativos o sea darle cierto nivel de autonomía porque la realidad no solamente en las escuelas en las instituciones públicas en general es que cuando surge un problema en el jardín botánico se daña una que está en mi circunscripción se daña una carreta y la reparación de la carreta cuesta más de mil pesos no hay caja chica no pueden es inoperante y en un colegio o en una escuela lo que termina pasando es que el empleado público o lo asume o se va y la mayoría de las veces lo asume una, dos, tres semanas y después dice yo no puedo más por eso es que nunca hay papel de baño y abandona y abandona pero yo también creo que hay un mal de fondo que vuelvo al tema de la responsabilidad profesional porque cuando tú construyes es como cuando tú construyes una carretera y en tres meses hay hoyos eso no es un problema de mantenimiento eso es que está mal construido es un problema estructural entonces hay un tema de responsabilidad profesional que también tiene que ver con el propio sistema educativo entonces es un círculo digase la ampliación de la 6 de noviembre es un círculo vicioso pero también hay temas que nosotros tenemos que tratar y esa fue una de las grandes ausencias en el discurso el sistema universitario porque el presidente habló de la formación docente casi como un titular pero no habló del sistema en el que se forman entonces ¿dónde se forman gran parte de los maestros en la República Dominicana? en la UAS a la UAS hay que fiscalizarla el rector de la UAS es un funcionario público no confundamos la autonomía de la UAS no confundamos la libertad de cátedra con la responsabilidad que tienen como servidores públicos o sea nadie está hablando de comprometer la libertad de cátedra yo de todas las personas Samuel Bonilla cree en la UAS cree en la universidad pública yo no la quiero disminuir en lo absoluto pero yo creo que hay que asincerar el trabajo que hace en la UAS porque cuando el presidente cada cuatro años le da 200 millones para que se construyan unos laboratorios y nadie ve los laboratorios discúlpenme somos nosotros los que estamos pagando o sea son nuestros hijos entonces a la UAS hay que fiscalizarla y creo que hay que seguir apostando también a Liz Podoso que ha hecho un buen trabajo yo creo que es una de las instituciones que debería recibir más mérito de las instituciones subvaloradas no necesariamente económicos sino también técnicos técnicos no no todos los problemas y vuelvo y quizás porque veo que no tenemos que ir o sea vuelvo al tema de la del peligro de instalar la narrativa del dinero como elemento de todo no todo es salario o sea los profesores aunque la DP diga lo contrario los profesionales los profesionales los profesionales tienen reconocimiento y quieren trabajar en entornos dignos es muy fácil tú decir ah sí aumentaron los salarios ya gana 50 mil pesos un profesor pero mira las condiciones en las que trabaja cuando tú vas a una escuela pública y tú ves que el profesor tiene que llevar al estudiante a izar la bandera tiene que sacarlo para el desayuno o sea hay muchas cosas que no le tocan al profesor pero que lo asume porque no tiene condiciones entonces una cosa es lo que dice el papel o lo que tú puedes diseñar en la oficina del ministro con aire acondicionado todo chévere pero salir al territorio esa es otra realidad entonces parecería que la política está divorciada a la realidad de las escuelas en la república en tres años que va a tener el chino yo a menos que no sea para una inauguración yo no lo he visto yendo a socializar en una escuela pública pónganse a pensar en el chino empezamos por ahí pero de verdad Ángel Hernández pero pónganse a pensar si ustedes recuerdan alguna imagen de ese señor visitando una escuela pública para ver para evaluar para examinar lo vi con Carolina el otro día con los útiles vuelvo y te digo y finalmente no pero eso fue en el palacio municipal y finalmente y finalmente yo creo que la educación tiene que ser una prioridad y yo creo que las palabras de un presidente importan entonces cuando tú tienes a un presidente que el 90% de su discurso tiene que ver con el estado de pelotas que queremos las playas que queremos las zonas francas que queremos pero nunca habla de las escuelas que queremos para nuestros niños o de las universidades que queremos para nuestros jóvenes tienen un nudo legal bueno el presidente yo creo que es la persona indicada para resolver nudos legales hay toda una administración pública hay 700.000 empleados públicos cuyo trabajo es resolver nudos legales o sea cuando la prioridad del discurso no es educación hay un problema y eso es un problema en los países como República Dominicana que somos países pobres con desafíos de desarrollo como básicos y es un problema en países ya que han logrado niveles de desarrollo alto porque los Estados Unidos parte del problema que tiene es que abandonó su sistema educativo durante muchos años o sea Estados Unidos era un país era una potencia en crecimiento cuando apostaba a la ciencia a la tecnología a las artes y ahora son los países asiáticos entonces yo creo que la educación es importante siempre nosotros no podemos y lo digo ahora pensando en la democracia no podemos darla por sentada o sea es un esfuerzo cotidiano que tenemos que hacer pero tenemos que alinear aclarar nuestras prioridades sin duda así es bueno Samuel quedaron varios temas sin tocar eso significa que volvemos tendrás que venir pronto claro no vas a hacer como en campaña que no viniste más y una muy buena entrevista Samuel me siento como parte de tu generación yo creo que soy un poquito mayor que tú yo pensaba que yo pensaba que yo pensaba que ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? pido respeto un respeto quería que lo invitaran a más allá de la política y nunca hicieron uno yo no le quiero preguntar a él porque me dijeron que se va a la educación ¿cuántos años tiene él? que no está igual yo te llevo como dos o tres cabello no es la referencia cabello no es la referencia aquí hubo uno que gritó ya ese no es el parámetro Samuel gracias por estar con nosotros gracias por venir Samuel Bonilla miembro de la dirección política de Opción Democrática No se diga más por Top Latina